José Luis Cuchufo, o Cusiufo como lo pronunciaba él, nació en la ciudad de Córdoba, el 1 de febrero de 1961. En su adolescencia comenzó a jugar en el club atlético Huracán de la misma ciudad, un habitual animador de la liga cordobesa de fútbol. En un partido de esa liga, ante Talleres, fue figura y su equipo ganó 4 a 0. Talleres lo compró, pero terminaron cediéndolo a Chaco Forever, donde debutaría en primera división, en el torneo nacional de 1980. Jugó sus primeros 10 partidos en primera allí y luego volvió a Talleres, que había formado un buen plantel. Era un marcador de punta con buena salida, que también podía jugar de zaguero pese a no tener una gran altura. En Talleres disputó 43 encuentros, y su nombre empezó a hacerse conocido por una campaña en broma que hizo la revista Humor, a la que le parecía que su apellido sonaba gracioso y pedía que se lo convocara para la selección. La convocatoria no se produjo por el momento, pero Cuchufo pasó a Vélez Sárfil e hizo una gran campaña. En el equipo de Liniers jugó 185 partidos e hizo 8 goles. El nivel que mostró en el Fortín le valdría el espaldarazo de ser convocado por Carlos Bilardo para integrar el plantel que ganó el Mundial de México 86. Allí jugó 6 de los 7 encuentros, incluida la final, mostrando un muy buen nivel. En 1987 pasó a Boca y se quedó hasta 1990. Su nivel fue un poco más desparejo, alternando buenas y malas, coincidiendo con una época de magros resultados para el club, pese a lo cual ganó su primer torneo de clubes, la Supercopa de 1989. Un poco tarde en su carrera, recién en 1990 consiguió su primer pase internacional para jugar en el Nims Olympique de Francia hasta 1993. Ese año regresó a la Argentina y se terminó retirando luego de 14 partidos en Belgrano de Córdoba, habiendo así jugado para los dos equipos más grandes de su ciudad. En total había coronado una gran carrera. Entre Argentina, Francia y la selección, jugó 469 partidos y convirtió 22 goles. Luego de su retiro cultivó un perfil bastante bajo. Tuvo un bar en su ciudad, dirigió un equipo amateur de la localidad de Arroyito y regenteó una escuela de fútbol. También participó de algunas clínicas de formación futbolística en Japón, pero su mayor felicidad era tener tiempo para despuntar sus hobbies, la caza y la pesca. Sin embargo, la práctica de la primera desataría su trágico final. El 11 de diciembre de 2004 había viajado a cazar en la zona de Bahía San Blas, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Eran las 19.30 y caía la noche, mientras Cuchufo y un amigo viajaban en la camioneta del primero por un camino de tierra. Demostrando una inentendible imprudencia o ineptitud para llevar de manera segura un arma de caza en el vehículo, Cuchufo tenía su escopeta cargada y en posición vertical entre los asientos. Cuando por un pozo el vehículo saltó, la culata del arma golpeó contra el piso y ésta se disparó accidentalmente. La bala le perforó el abdomen, le destrozó el hígado y terminó alojada en su aorta. Mientras se desangraba, fue trasladado a una sala de primeros auxilios en la pequeña localidad de Bahía San Blas y de ahí se dispuso su inmediato traslado a Carmen de Patagones, a 100 kilómetros de distancia. Pero la herida era fatal y Cuchufo murió por el camino. El accidente parecía tan absurdo y evitable que se investigó a su amigo pensando que lo había asesinado, aunque finalmente se descartó esta hipótesis. José Luis Cuchufo dejó un hijo y una hija. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque Azul, camino a Altagracia. Una plaza en Córdoba y el estadio del Club Huracán donde se formó hoy llevan su nombre. Al momento de su muerte, José Luis Cuchufo tenía solamente 43 años. Gracias. 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 Gracias.